A little bit soft Un bolero Rico Bueno, boleritos señores Un bolerito rico para ustedes Para que lo baile bien rico En la voz Estas la pueden bailar estilo bachata Demuéstrenme Esta canción la pueden bailar estilo bachata Laura Zamora con ustedes Desde México, Distrito Federal La Guriut Zamora La voz del momento Rico Siempre que te pregunto Que cuando huyote Siempre te respondes Sal, sal, sal Bachateros Hidro en esperada Tu, 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 tu B contacto Bichado, Bichado, Bichado Bachateros Bienvenido en mi Majo Bajando, Bajando Por lo que no me quieras, ¿hasta cuándo? 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 ¿Hasta cuándo Estás rellendo el tiempo, rey, canto, rey, canto. ¿Por qué no me quieran? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Una sonrisa y yo, desesperada, me voy dejando, quizás, quizás, quizás. Bueno, señoras y señores, esto fue el show del Tierra Tropicana esa noche. En el bajo, el señor Richie Orellana, desde Zagán, El Salvador. En las percusiones, el señor Daniel Semón. En las maracas, Agüila, el señor Saúl Mocas, allá. Ya estuvieron cantando para ustedes el señor Walter Cáceres, desde Atiquistá, El Salvador. Gracias, un placer. Nuestra voz femenina, desde México, Distrito Federal, Abrazamón. ¡Viva México! Esa noche, estuvimos dirigidos por el maestro Carlos Hernández, en los pianos y en el saxofón. Y en las maracas, el señor Saúl Mocas, desde Atiquistá y El Salvador. Gracias, gracias, no podemos parar de tocar, pero queremos darle gracias a la ciudad de Ricky y especialmente a ustedes, a los latinos, esta noche, que vinieron bailar en la tierra Tropicana. Nos queremos mucho, un aplauso para ustedes, nos vemos el próximo año, en el mes de la referencia y de la hispanía, tierra Tropicana, nos queremos mucho. Y recuerden que si les gusta nuestra música, aquí estamos nosotros, somos de la ciudad. ¡Gracias! ¿Quién queremos darle la gracia al infinito del sonido esta noche? ¡Kevin! ¡A ver cómo se llama! ¡Kevin! Thank you. Como y siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!